¡Adiós! Sin ti me siento como el mar, sin peces, como niños, sin juguetes, como el algodón, sin volar. Te necesito como el borracho, albino, como el vampiro, la sangre, como el lobo, necesita un día. Sin ti me siento como una cárcel, sin peces, como una monja, sin credo, como un mujer, sin engañar. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Sin ti me siento como el hombre. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Sin ti me siento como el hombre. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo como el hombre. Te necesito como el patrón, al obrero, como el millonario, el dinero, como la ramera, necesita un día. Sin ti me siento como el infierno, sin tormento, como los ángeles, sin vergel, el celestial. Te necesito como el hombre, al fuego, como el estado, al pueblo, como el pecado, a la redención. Sin ti me siento como un niño, sin madre, como una mujer, sin amante, como un burdel. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Sin ti me siento como el hombre. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Sin ti me siento como el hombre. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Vuelve! ¡No sé qué puedo hacer! Me estoy volviendo loco. ¡Suscríbete al canal!